Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos una nueva banlist, o debería decir nada más, equilibrio de habilidades ya que, bueno, la banlist ya fue aplicada el día de hoy justamente pero ahora nos han anunciado una nueva banlist, una nueva equilibrio de habilidades a partir de la versión 6.5 que estará disponible entre el día 15 y día 17 de este mes por supuesto, esto será obligatorio, eso quiere decir ya todo el mundo tiene que tener esto a partir del día 24. Recuerden, una vez que actualicen su juego ya las habilidades van a estar cambiadas, solamente el texto no va a cambiar hasta la actualización del día 24. Vale, ahora sí nos vamos a lo que son las habilidades cambiadas. Primero que nada, resumen, van a cambiar puramente tres habilidades, son poquitas y las tres son puramente de Arc 5. Primero, pasa la acción invocación por péndulo. Vamos a potenciar esta habilidad para ser más fácil invocar por péndulo. Luego también van a potenciar globos extras y el mando del rey de la perdición. Vamos a potenciar estas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Y bueno, ¿qué es lo que están mejorando? Primero que nada, como ven, el texto de pasa la acción invocación por péndulo es nada más una línea, una sencilla línea y es al principio del duelo, añade las zonas péndulos a tu campo. Listo, ya está. Eso quiere decir, quitaron las restricciones de tener 12 monstruos péndulos. Ya cualquier deck puede tener esta habilidad y tener las zonas extras. Incluso si no usas péndulos, puedes poner esta habilidad nada más para baitear a tu oponente y decir, ah mira, debe ser un wey que usa péndulos. Y luego, no sé, salirte con arpías o algo así. Pero bueno, yo espero que con esto los decks péndulos ya sean mejores. Ahora sí puedes armarte un deck péndulo, no sé, con seis cartas nada más y ya podrás hacer tus jugadas con todas tus cartas de magia de trampa también. Ya tendrás tus tres zonas siempre. Así que vale, muy bien. Supondré yo que luego Konami tendrá que volver a poner alguna restricción, dependiendo del meta. Si el meta se vuelve más péndulos, pues bueno. Y de hecho ya tenemos un deck péndulo, que son los abis. Así que, vale. Luego tenemos globos extras. Esto le da la verdad que no sabía ni siquiera que existía, pero bueno. Solo se puede usar una vez por turno. Selecciona unos globos maravillosos sin contadores de globos y pon un contador de globos sobre ellos. Esto así es como estaba antes, simplemente. Entonces tienes que sacar la carta, activarla, y lo activar tu habilidad para poner el contador. Y el contador lo único que va a hacer era reducir 300 de ataque a los monstruos del oponente. Entonces no era la gran cosa, la verdad. Pero bueno, ahora es si empiezas el duelo con un deck que únicamente contenga monstruos artistas amigos, monstruos péndulos magos o monstruos ojos anómalos, pon un globos maravillosos boca arriba en tu zona de magia y trampa desde fuera de tu deck al principio del duelo. O sea, empiezas el duelo con la carta en campo. No tienes que tenerla ni siquiera en el deck. Entonces ya la hace mucho mejor. No nada más porque, ah bueno, ya puedo usar la habilidad, poner un contador y que mi oponente siempre tenga un menos 300. No nada más es así, sino que aparte tienes una carta en campo que puedo usar como por ejemplo con tormenta, destruir esa carta y ahora destruir una carta al oponente. O también ciclones dobles, destruir dicha carta y destruir una carta al oponente. Entonces te da opciones más free to play para poder destruir más cartas del oponente o cosas así. Así que está bien, igual como dije, pues nada más para bajarle 300 de ataque al oponente también puede ser útil. Y luego por último tenemos el mando del rey de la perdición. Dice al principio del duelo, añade zonas de péndulo a tu campo, igual que lo de arriba, ¿no? El siguiente efecto se puede usar una vez por duelo. Selecciona un DDD Armageddon, rey de las fatalidades, de tu mano y añádelo boca arriba a tu extra deck. Esto ya lo sé antes. Y al hacer eso, selecciona hasta un monstruo de péndulo de DDD de tu campo y uno de tu deck y ponlos en tus zonas de péndulo. Ojo, antes solamente puedes elegir ya sea uno en el campo o uno del deck y ponerlo en la zona péndulo. Y bueno, aparte de eso, sus efectos se negarán hasta el final de tu siguiente standby phase. Esto no lo hacía antes, lo que hacía antes era que se regresaban las cartas de tu zona péndulo al deck, dejándote sin nada. Entonces, aquí nada más te niegan los efectos, no hay problema. Los puedes usar para la invocación péndulo de dos maneras y luego ya en la standby phase recuperan sus efectos. ¿Por qué es importante esto? Digo, en realidad es negativo para ti porque la mayoría de las escalas de los DDDs se cambian sus escalas y por lo tanto te dejan de servir. Así que, pues, bueno, es algo negativo o positivo en realidad. O al revés. Pero bueno, además de eso, ya puedes agarrar dos cartas. Antes nada más era una sola carta, entonces está bien, también. Y recuerden, como dice, hasta puede ser cero cartas. O sea, puede ser cero o una carta. Entonces no necesitas tener un monstruo en el campo para poder activar esta cosa. De todas maneras, creo que lo ideal sería invocar a tu Kepler, por ejemplo, que es el buscador. Buscas una carta, luego activas la habilidad, pasas al Kepler a tu zona péndulo y aparte sacas a otro monstruo a la otra zona péndulo y ya empiezas a hacer tus invocaciones péndulos. Así que, muy bien. Creo que la mejorará muy bien por aquí. Y no nada más eso, también, la habilidad solo se puede activar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck que contenga al menos tres monstruos de péndulo triple D. Antes te pedían seis monstruos péndulos triple D. Sabiendo que nada más teníamos, creo que, dos, tres. Bueno, uno venía en la estructura, otro venía en la caja que creo que era el desenfunde, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que ya eran los únicos, entonces tienes que poner tres copias de cada uno para poder tener los seis. Entonces era un poco complicado. Así que ya ahora puedes poner incluso nada más uno solo por tres o combinarlos. Así que, muy bien, la restricción bajó mucho también. Y listo, eso es todo lo que hay por el momento. Entonces sí, potenciaron muy bien, yo creo que estas habilidades de Arc 5, que la verdad es que casi no se estaban usando. La única que estaba usando era la invocación por péndulo, pero sí era un poco restrictiva. Siento que se pasaron un poco aquí. Yo creo que cuando haberlo dejado con, ah, con que tengas seis cartas es más que suficiente. Pero bueno, también, ¿quién iba a usar menos de seis cartas, verdad? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mí, yo creo que está muy bien que sigan potenciando las habilidades, es lo que siempre estoy diciendo. En lugar de estar nada más nerfeando, 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 potencien las que casi no se usan. De hecho, es más, el creador. ¿Por qué todavía no hay cambios en el creador? Ya deberían de actualizar esa lista de cartas y tal vez bajarle un poco a los puntos de vida. Y bueno, de habilidad para nerfear, creo que la única que todo el mundo está de acuerdo que debe de estar en la lista, la única que debe ser nerfeada en estos momentos, es robo del destino. ¿Konami? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, Konami? Pero bueno, los estaré leyendo en los comentarios. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.